Hola a todos Hoy no soy influencer, no soy nada Vamos a hablar desde el mero principio Ayer, escuché una rola Y si efectivamente Detuvo, se iba a tolo No sabía quien era, ni idea Quien la cantaba, nunca la había escuchado Hice un comentario Un comentario de que, ah que chido arreglo Punto Ahí vamos Eso es del principio Después salió otra canción Y yo hice un comentario de que si yo fuera Sigo el productor Hubiera Tocado la canción con esta música X música Y lo bueno que todavía reconocí que de buena es que no fui el productor Seguimos Para mi ayer era Estaba feliz, un buen día Estaba divirtiendo O sea no En ningún momento se trataba de tomar las cosas En serio como miraban ayer Era un día de divertirnos Seguimos En ningún momento soy influencer O intento de influencer En ningún momento Obviamente los cupones O los códigos No existen Están haciendo cosas muy tontas Pero si sé exactamente Lo que estaba diciendo O sea no es como que Que ridículo eres O si soy ridículo a veces Porque no tengo nada más que hacer Seguimos con la historia A donde voy a llegar Entonces Vamos a la parte buena Recibo un tag En mis historias O un tag aquí en mi En mi Instagram De esta persona De este niño Karim León Y el muchacho Me hace tag Con la canción Está cantando Enseñame a olvidarte Si se fijan a mi historia Yo le pongo como lumbre Como diciendo Como chingón Pero ustedes A lo mejor no vieron Lo demás Que después lo vi Entonces el chavo Canta la rola Le mete su jiribía Le mete su estilo Su Su Y al final dice Si yo fuera Si hubiera sido Tu productor Te hubiera dicho Que la cantaras así Él fue el que Dijo eso primero O sea A mi Que está bien O sea yo Yo no lo tomé Ni como Lo tomé como Ligeramente Me dio risa Claro me dio risa Y me sigue dando risa Lo tomé ligero Y después Seguimos Porque las historias Estas Tengo que grabar más Seguimos Después seguí con mi día Feliz como estaba Y luego hice como Quien dice una parodia De lo que él Dijo de mí Yo hice como algo Igual que lo Igualito lo que Él dijo de mí Yo hice lo mismo que él Pero a lo mejor De una forma más colorida O sea Una parodia Porque En mi intento De De comediante Me gusta Un chingo la comedia Las parodias Y ese pedo Es lo que era O sea Es como cuando Eugenio Derbez Se vestía de bronco O sea Nadie decía Que mamón O sea Que le falta Respeto a bronco No es no más Se me hizo chistoso Pues Seguimos porque Se va a cortar esto Yo no tengo nada En contra de este niño No lo conozco Personalmente Sé que he grabado Varias canciones De Intocable De lo cual Tampoco no estoy molesto Que haya hecho eso Ni le tengo envidia ¿De envidia de qué? Está grabando algo mío No tengo envidia por eso Hay más canciones Ahí si le gusta Y que puede escoger Del repertorio Hay un chingo de repertorio Un chingo de hits De Intocable Y no voy a No voy a decirle Cómo lo cante Cómo Cómo lo haga Está Aparentemente Le está yendo muy bien El muchacho Con las canciones De otros artistas Seguimos Y jamás No más quiero dejar en claro Que jamás es envidia Envidia ¿De qué? Y como te digo Lo del cambio El Tololoche Si lo escuchan Si lo hace No es algo que inventé Ahí está Se los juro Que no sabía Que era él Se me decía Algo chistoso Que era una canción De Noelia Cantando Con un twist Diferente Y luego Contuvo Y Tololoche Y nunca Me burlé Nomás dije Ah con mal el cambio O sea más bien Fue como algo que levanté Lo noté Como músico lo noté Y lo dije Fue todo lo que hice Punto Y a los que Estaba leyendo Karin Neta Te voy a decir una cosa También tienes Tienes unos fans ahí Que te defienden Pero también O sea Hay que tener Argumentos O sea No nomás Está bien que te defienden Pero no tirar mierda Nomás por Hablar Porque tiene el hocico Desocupado De que la La carrera de nosotros Va en decadencia Que no hemos sacado Irónicamente Que no hemos sacado Canciones Que vivimos de las canciones De hace 20 años E irónicamente Las canciones Que grabó Karin León Que a ustedes les gusta Que son de nosotros Como Coqueta Soñador Eterno Irónicamente Son también hits De nosotros De hace 20 años Entonces no es algo nuevo Pero bueno Lo quería dejar en claro Karin Te deseo la suerte Es más Graba la canción Deberías de grabarla Así a tu estilo Y ojalá De corazón Te lo digo Con todo el corazón Se va a borrar esto Deja que Digo no se va a borrar Se va a terminar Y en la segunda historia Te voy a decir Me refería a la siguiente historia Que es esta Y ojalá Que la grabaras Enseñenme a olvidarte Así que a tu estilo Y que no solo Te dieran likes Likes Y views Que te diera realmente Los frutos Que esa canción Nos dio a nosotros O más Que te lo Multiplique Por más De veras De corazón Te lo digo Porque vivimos Una época bien bonita Cuando la grabamos nosotros Y ojalá Y ojalá Y se pudiera repetir Si tú la grabas A tu estilo Que se repitiera Esa época Que vivimos nosotros Y que seguimos viviendo Pero esa canción Fue parte de la historia De lo que seguimos viviendo Cántala a tu estilo Y no solo Que sean likes Y views Que te de los frutos Multiplicados Todavía por mil más Que lo que nos dio a nosotros De corazón Te lo digo Se le gana muchacho Te deseo lo mejor Por favor